1 que la raza y vamos a hablar de la pelea que se me hace que se va a robar bueno ahora ahora no sé es ahora que que te suba a poner con fundora pero la pelea que estaba esperando era la de la de roly romero contra el pitbull pitbull cruz al pitbull el pitbull cruz va subiendo a la 140 y no sé si se es el único asterisco que el asterisco que le pongo ahí a a pitbull cruz que va subiendo a la 140 y había peleado a la 135 y no sé si lleve el poder que llevaba de la 135 a la 140 obviamente bueno yo yo creo que si va a llevar suficiente punch pero bueno aquí va yo creo que a roly para para ganarle a roly si si le alcanza pero pero se me hace muy complicado que sea que sea un candidato a darle competencia a todos los que están en la 140 el roly fue campeón casi casi como dicen de suerte pelleo con este como se llama este vieje que que le dieron mucha carrera porque está bien viejo como se llama el romaro un nicaragüenses y ganó porque el refri le paró la pelea injustamente al otro peleador y fue pues es campeón de la 140 Rolly, entonces yo creo que Rolly es el peleador más fácil de 140 que sea campeón, Rolly no tiene mucha técnica y aún así yo pienso, a mí me sorprendió mucho People Cruz después de que peleó, porque yo no miraba pelear y yo pensaba que no tenía mucha técnica, que tiraba muchos volados, muchos golpes de poder pero se le miraba o yo pensé que se le miraba muy poca técnica pero cuando peleó con tank, con el tanque mire que se protegía mucho, me sorprendió como siempre siempre se cubría bien esos uppercuts y era muy fácil, se defendía muy bien, entonces dije ¿sabes qué? People Cruz va peleando un estilo que a lo mejor a mí se me hace muy... No sé, pero se me hace un estilo que le funciona a él y entonces lo mire muy bien, también peleó con este México Americano, no me acuerdo cómo se llama, que estuvo la pelea cerrada, aguantó muchos golpes, el pitbull le metió varios golpes que... y como se, se me olvidó el peleador tiene ojitos de color y está guapo bueno, pero que se me hizo una muy buena, una pelea que ganó muy bien, difícil, pero como que se le está acabando la llama, no sé si es porque va subiendo de peso, el golpeo lo tiene fuerte pero no sube, los contrincantes también están más pesados y más fuertes, Rolly también es un buen golpeador, pero técnicamente yo creo que le falta muchísimo para... y eso es decir, para ganarle a Pitbull, Pitbull es muy técnico en su tipo de pelea, en la forma que él pelea, y Rolly se abre mucho, yo creo que no le va a entrar nada, yo creo que esta pelea va a ser knockout del Pitbull Cruz, la única cosa que no sé si le alcanza el peso, el peso, Pitbull Cruz era muy chaparro para la... para la 135, era el más chaparro, es la 135 y ahora va a subir desde la 100 hasta la 140, donde... el tipo Cruz se ve hace que es 5'4, pero no... vamos a ver, vamos apoyando al Pitbull, pero hay que recordar que va subiendo una categoría donde ya su cuerpo yo creo que ya de ahí para allá no le va a dar más... ahí se me está cayendo, entonces vamos con Pitbull, esta por knockout, por knockout, bueno, sí por knockout porque... Rolly, Rolly, no sé qué decirle Rolly, Rolly es... tiene nomás un buen golpe y la última pelea se la dieron... la anterior la perdió, entonces Rolly tiene como... nomás tiene un estilo muy raro y poder y es todo... ahí pues ya no sé qué más, pero eso se me hace muy interesante, vamos a ver cómo queda esa pelea... ahí podría ver cómo analizar más adelante la carrera de Pitbull... a ver que si se queda a las 40, que se me hace muy difícil que... que se quede para... para seguir peleando en las 40 porque está muy difícil ahí... pero vamos a ver después de la pelea, vamos con... con Pitbull... con Pitbull... Rolly... en nariz... vamos a ver después... etc... aboneDS...